¡Suscríbete al canal! Todos los días, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, chicos de 4 a 16 años aprenden y practican su deporte favorito de la mano de un gran grupo de profesionales. Tanto Ricardo como Roberto están encantados con la buena acogida y aceptación que ha tenido esta segunda edición de su campus. Bueno, pues una valoración estupenda. La verdad que estamos contentísimos por tanto por la aceptación que hemos vuelto a tener este año con muchísimos niños y por el nivel de diversión y de aprendizaje que tenemos aquí cada mañana con chavales dispuestos a pagárselo fenomenal, con monitores espectaculares y la verdad que pasándolo muy bien, disfrutando y pasando unos días maravillosos. El campus Ricardo y Roberto se preocupa en todo momento del bienestar de sus chicos, hidratándoles y controlando su tiempo en cada actividad. Roberto nos contó en qué consiste el día a día de los chicos en el campus y las diferentes actividades que llevan a cabo. Bueno, pues nosotros dividimos la mañana en dos partes. Venimos a las 9 de la mañana y ya cada niño está con su monitor y dividimos el campo en seis postas. Entonces, todos los niños van a pasar por todas las postas durante 20 minutos. El trabajo que se realiza es muy diverso, pero nos centramos mucho en la tecnificación. Creemos que los niños, muchos de los que vienen ya juegan al fútbol en sus clubes, pero en los clubes apenas hay tiempo para trabajar esos aspectos técnicos. Y nosotros intentamos, en la medida de lo posible, pues entre nosotros y con los monitores que tenemos, que son de auténtico lujo, pues darle ese toquecito de que los chicos aprendan un poquito más. Y luego siempre tenemos distintos talleres. Tenemos talleres de fisioterapia, presentamos talleres de jugadores de fútbol actual, como está hoy David Martín. Y es la idea un poco, transmitir a los chicos todos los ámbitos que hay en el fútbol. No solo fútbol dentro del campo, sino hay experiencias de jugadores, hay masajes, hay los árbitros. Ha estado hoy también Germán Zid, que ha venido a hablar un poco de árbitros. Entonces englobar un poco todo lo que es el fútbol. Este sábado, 6 de julio, concluirá esta segunda semana del campus con un partido entre monitores y padres, con una entrega de premios a los chicos. La próxima semana, entre los días 8 y 13 del mismo mes, se celebrará la última semana de este campus de fútbol, que cada año ve crecer su número de chicos dispuestos a pasar un buen rato practicando deporte. ¡Gracias!